Pues aquí seguimos en la sintonía de Radio Popular Rí y Ratia. Ya hemos anunciado que Neko Ondueza, secretario general de los Eceristas Vascos, está con nosotros. Neko Ondueza, ¿qué tal? Caixo Unón. Bueno, como no ha tenido oportunidad, soy Yonac. Es que el casco. Porque los resultados han sido extraordinarios, ¿no? Y estarán muy satisfechos. Sí, sin duda. Yo creo que en el conjunto de la nación, yo creo que hemos sacado un gran resultado en un escenario muy complicado y especialmente en Euskadi. Y creo que los resultados han sido magníficos, fruto de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de saber leer la situación política y la actualidad, ¿no? Yo creo que es fruto de eso y, por supuesto, de un ansia de la sociedad por tener, vamos a decir, un futuro mejor, ¿no? Por tanto, satisfecho y muy contento. Bueno, ya pues todos creen que habrá nuevas elecciones, que se llegará a un entendimiento, que podrá haber una repetición del gobierno que tenía Pedro Sánchez y, en este caso, Consumar. Yo creo que evitaremos unas nuevas elecciones y que tendremos un gobierno socialista. Eso es lo que ha decidido la sociedad. Las lecturas no van única y exclusivamente en saber quién ha sacado más votos, sino quién tiene más apoyos y quién concentra en su alrededor una mayoría que haga posible una investidura, ¿no? Y en estos momentos el único que lo puede hacer posible es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista. Está claro que el Partido Popular ha fracado absolutamente en su intento. Se ha pasado más de cuatro años torpedeando la labor del gobierno, que ha afrontado situaciones terriblemente difíciles, como son una pandemia y todo lo derivado de la guerra de Ucrania. Y aún así, aún utilizando los peores de los instrumentos de la política, no han conseguido derrocar a este gobierno y no lo van a conseguir tampoco en un futuro. Así que hay más alternativas que ofejó el bloqueo. Sí, sin duda. Yo creo que la alternativa más factible, la que va a salir adelante, es la de un presidente del gobierno socialista, de Pedro Sánchez, que estoy convencido que va a conseguir los apoyos necesarios para hacer lo posible. El propio Partido Popular se han cerrado todas las puertas. En política, como en la vida, son muy importantes las compañías. Y cuando eliges más las compañías, pues pueden pasar cosas de estas. Y entiéndanme las comillas, pero no habrá algunos socialistas buenos, ¿no? Bueno, ya vemos que cuando algunos no consiguen su objetivo son capaces de cualquier cosa. Y ahora algunos están apelando a socialistas buenos, entre comillas, para que den apoyo a un gobierno del PP, que en realidad es un gobierno del PP con Vox, porque no van a desaprovechar la oportunidad de gobernar conjuntamente. De hecho, un día después de las propias elecciones, ya están cerrando los gobiernos de Aragón y de Murcia, por mucho que dijeran que no iban a gobernar con ellos. Es gente que no tiene palabra y que cuando están diciendo que apelan a socialistas buenos, lo que en realidad están apelando es al transfugismo, ¿no? A intentar pegar otro tamayazo para llegar al poder por la vía que sea. Es lo que siempre ha hecho el Partido Popular. Al Partido Popular lo único que le importa es el poder. No le importa gobernar, no le importa llegar al poder para beneficiar a los suyos. Esta vez tampoco va a ser posible. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, porque habrá que dejar tiempo al tiempo. Pero vamos a mirar también a Euskadi, ¿no? Porque esos resultados, desde luego, al Partido Socialista... Supongo que en el análisis, beneficiados por la ola, ¿no? Por la ola general de reacción que ha habido en todo el Estado. Sí, hombre, yo creo que evidentemente la gente sabe leer cada momento político y la gente sabe a quién tiene que dar su apoyo para evitar determinadas cosas, ¿no? En cualquier caso, yo creo que el Partido Socialista, especialmente el Partido Socialista de Euskadi, ha demostrado mucha responsabilidad dando estabilidad a todas las instituciones y comprometiéndose, ¿no? Poniendo en marcha y colaborando en todo momento con el resto de instituciones para poder sacar adelante políticas que hayan hecho posible que estemos ahora mismo en la situación que estamos, ¿no? Y la situación en lo económico y en lo social es muy buena, ¿no? Con medidas que desde luego han servido para que España sea un referente a nivel europeo, para que los niveles de crecimiento sean absolutamente magníficos en la coyuntura económica que estamos viviendo. En fin, yo creo que desde luego la labor ha sido extraordinaria y eso también la gente lo ha reconocido, ¿no? Porque la verdad es que creo que no cabe una mejor gestión en una coyuntura más difícil. No sé, tengo algunas dudas, ¿eh? No digo porque no se reconozcan esos datos, sino porque es que en la campaña no han salido, o sea, es algo que en las campañas electorales últimamente desaparece de un plumazo. Se ha hablado de otras cosas, pero no se habla de eso. Bueno, yo creo que nosotros sí lo hemos puesto de manifiesto, ¿no? Nosotros en nuestros actos. Sí, pero me refiero a los grandes titulares, a las grandes noticias. Bueno, pues muchas veces en política, especialmente de un tiempo a esta parte, pues parece que prima el trazo grueso, ¿no? Pero detrás de ese trazo grueso, de ese gran titular, muchas veces hay políticas que si las analizamos con detenimiento, no solo en cuanto a lo que supone en su puesta en marcha, sino a los resultados que están dando, evidentemente arrojan un resultado absolutamente magnífico, ¿no? Todo lo que ha sido, vamos a decir, que el ingreso mínimo vital, la reforma laboral, tantas y la subida del salario mínimo interprofesional, la revalorización de las pensiones, todas las medidas para paliar lo que ha sido la inflación. En fin, yo creo que hay cosas que son absolutamente, no voy a decir innovadoras, pero sí rompedoras en el sentido de que hasta la fecha ningún gobierno había afrontado una crisis, vamos a decir, con un espíritu expansivo, ¿no? Y eso ha sido reconocido en Europa. Además, hemos liderado medidas a nivel europeo, como la excepción ibérica, como los fondos Next Generation, que han sido una realidad gracias al impulso y a la iniciativa del gobierno de España y que, por ejemplo, aquí en Euskadi, por ejemplo, tanto la excepción ibérica como los fondos Next Generation están suponiendo una tabla de salvación para el tejido productivo en Euskadi, ¿no? Por todo lo que supuso en el ahorro del precio de la energía en el momento en el que estaba en el pico más alto y después también como un elemento, en el caso de los fondos, para poder invertir y, desde luego, situarnos como punta de lanza en el tejido productivo en muchísimos sectores a nivel europeo. Bueno, dentro de las leyes que acaba de mencionarme y de las iniciativas, faltaba la ley de vivienda. Faltaba la ley de vivienda. Y, bueno, ¿qué es lo que ha sucedido ahora mismo en el gobierno vasco? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Que no se ha querido meter en campaña el recurso? Yo entiendo que el PNV ha decidido que el recurso no fuera un elemento más dentro de la campaña, ¿no? Y rozando un poquito los límites para poder presentar ese recurso en tiempo y forma, ha apurado hasta el último segundo y el último consejo, antes del verano, pues lo ha presentado, ¿no? Nosotros ahí en el Consejo de Gobierno ya dijimos que nos oponíamos, que no estábamos para nada de acuerdo y, de verdad, entendemos que no tiene una justificación sólida. Yo entiendo que el Partido Nacionalista Vasco son partidarios del libre mercado, ¿no? Y nosotros, desde luego, estamos poniendo herramientas e instrumentos tanto en la administración como en la propia sociedad para que el mercado se regule y para que se regule con el objetivo de que, en fin, vamos a decir que el derecho a tener una vivienda digna y el derecho a que miles de jóvenes puedan emanciparse a un precio asequible sea una realidad, ¿no? Yo parece que algunos están más por defender a los bancos, a los grandes tenedores, incluso dar pie a la especulación antes que defender los intereses de la sociedad, ¿no? En una sociedad, en una comunidad autónoma en la que la vivienda es uno de los problemas más graves que tienen, especialmente los jóvenes, ¿no? Por el precio que tenemos, por la coyuntura que vivimos en Euskadi desde hace muchas décadas, ¿no? Yo creo que el gobierno de España en ningún caso invade competencias, sino al contrario, ¿no? Lo que brinda es a las administraciones públicas de Euskadi de herramientas para poder intervenir, para poder regular y para poner en marcha políticas que sean complementarias a las que ya nos permite la ley de vivienda de Euskadi impulsada por el Partido Socialista y que, dicho sea de paso, también contó con el voto en contra del Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, esto de las leyes de vivienda parece ser que es algo que tradicionalmente no le gusta impedir. Bueno, de todas formas, el que se haya presentado ese recurso ¿impediría, por ejemplo, que se pudiera ir desarrollando esa ley? No, en ningún caso, ¿no? Desde luego, ya veremos cuándo se pronuncia el Tribunal Constitucional, pero desde luego, en estos momentos, esa ley ha entrado en vigor y la medida en que, de momento, no existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, el gobierno vasco, en este caso, el departamento de vivienda dirigido por el socialista Iñaki Arriola podrá poner en marcha las políticas que estime oportunos y, como decía, que vienen a complementar las que ya tiene en marcha el propio departamento. Bueno, está claro que hay momentos de buena sintonía entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco, pero algunas de las cuestiones, como la que acaba de mencionar, pues hace que algunos piensen y digan ¿cómo es posible que el Partido Socialista pueda estar compartiendo gobierno con el PNV, por ejemplo? Claro, aquí ya igual la mirada está puesta ya en otras formaciones. Yo no creo que sea incompatible. Cada cual tiene su ideología. Somos dos partidos de tradiciones políticas distintas y, desde luego, es lógico que surjan discrepancias. Si no seríamos lo mismo, estaríamos uno diluido en el otro y no es el caso. Y, además, el Partido Socialista se ha preocupado muy mucho de alzar la voz cuando entendía que algo no era correcto. Nosotros, desde luego, desde el primer inicio, por lo menos desde que yo soy secretario general, hemos dicho que el Partido Socialista era un partido que tenía voz propia dentro y fuera del gobierno y, desde luego, creo que lo estamos demostrando. Yo creo que también la ciudadanía tiene que tener muy claro que el Partido Socialista es garante de sus derechos, garante de muchas libertades y, desde luego, que su objetivo en los gobiernos es el que es. Yo creo que eso no es para nada incompatible en mantener una relación con nuestro socio y, desde luego, impulsar políticas y trabajar conjuntamente para que las instituciones vascas tengan una hoja de ruta y tengan una estabilidad. Creo que, en buena parte, el Partido Socialista ha contribuido a ello. Hay momentos en los que surgen discrepancias. Por supuesto, es lo lógico y es lo normal. Eso supone que vayamos a romper un gobierno. Pues no. Lógicamente, a partir de ahora, todo el mundo es consciente que las relaciones pueden tensionarse en todos los ámbitos, no en el seno del gobierno, sino incluso en la relación del gobierno con la oposición, porque queda menos de un año para que se celebren unas elecciones autonómicas y ya sabemos que en el ambiente preelectoral todo se puede tensar y que algunos incluso pueden utilizar determinadas cosas para dar una imagen de algo que, en realidad, no es. Bueno, es cierto que el Lendakari ayer puso tarea casi casi para un año, pero ¿realmente cree que no habrá un adelanto electoral que en algún momento determinado no pueda haberlo? Pues es potestad del propio Lendakari. Nosotros siempre hemos dicho que para nosotros lógico sería que se celebraran las autonómicas coincidiendo con las europeas, que creo que se celebrarán el 9 de junio. En fin, a partir de ahí, si el Lendakari considera que es momento para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, pues en fin, es una potestad que es de él y nosotros la vamos a respetar. En estos momentos hay muchas especulaciones sobre el adelanto, posible adelanto, posible no adelanto, bueno, no lo sé, el Partido Nacionalista Vasco me imagino que también estará haciendo su propia reflexión a tenor de los resultados que han obtenido en las pasadas municipales y forales y en estas generales y en torno a esa reflexión será cuando decide el Lendakari que es el momento más adecuado para disolver el Parlamento. Yo solo puedo decir que el Partido Socialista está preparado, que está dispuesto, que tiene la maquinaria engrasada y que tiene ya el proyecto de país que quiere para el futuro de Euskadi preparado y desde luego que cuando llegue el momento pues saldremos a la arena preelectoral y electoral con todo el ánimo del mundo para conseguir ese objetivo que también nos planteamos cuando iniciamos esta nueva etapa en el Partido Socialista que es liderar, liderar Euskadi, liderar este país. Sí, hacía tiempo que no se veía en una de estas. Sí, la verdad es que sí. Con unos resultados así hacía mucho tiempo. ¿Se lo esperaba, por cierto? Algo tan... Voy a decir, voy a utilizar la palabra espectacular porque uno mira el mapa y dice, bueno, esto no es normal. Hombre, nosotros intuíamos que podíamos tener un buen resultado por la sintonía que veíamos en la calle. Yo además soy más de fiarme del ambiente que hay en la calle de lo que dicen las encuestas que muchas de ellas están pagadas para que el resultado sea de acuerdo a los intereses que quiere cada cual. Y a mí me gusta mucho más centrarme en lo que veo, lo que escucho en la calle y poner el terremómetro donde verdaderamente hay que ponerlo. Intuíamos que podíamos tener un buen resultado pero desde luego esto ha sido una extraordinaria alegría haber ganado en 28 municipios de las tres capitales tener la fuerza que hemos tenido en municipios históricamente gobernados por los socialistas haber crecido todo lo que hemos crecido de la margen izquierda de la zona minera en fin, yo creo que todo esto muestra que el Partido Socialista es un partido que en Euskadi está al alza y que la gente vuelve a confiar en nosotros. ¿Es consolidable ese resultado? ¿O aquí hay que hacer diferenciaciones porque la gente vota diferente dependiendo de las elecciones? Hombre, cada elección es distinta lógicamente y la coyuntura política siempre condiciona y los últimos tiempos nos han demostrado que hoy estás en un sitio y a los 15 días estás en otro totalmente diferente pero sí es verdad que esto marca una tendencia al alza porque ya tuvimos unos buenos resultados en las municipales y forales recuperamos mucho terreno recuperamos alcaldías la verdad es que es algo que desde luego entra en sintonía con lo que vemos en la calle y desde luego ese sentido ascendente pues seguramente se mantendrán las próximas elecciones autonómicas y no me cabe ninguna duda que el Partido Socialista sacará un buen resultado Bueno, desde luego si uno mira los datos se encuentra pues con un ascenso del Partido Socialista de Euskadi se encuentra también con una mejoría por parte de Euskal Herriabildu hay un cuestionamiento ya a lo que se ha se ha instaurado así en el imaginario general de la hegemonía del PNV en Euskadi Bueno, yo no yo no me fiaría yo no me fiaría y tampoco tampoco iría a esos términos hay mucha gente que habla de fin de un modelo de una época de una era ya veremos a ver lo que lo que pasa al final la sociedad es soberana y será ella la que decida cuál es el momento en el que ese ciclo pues se se termina se pone fin a una era pero bueno yo solo puedo decir que el Partido Socialista está centrado en lo suyo y el fin los fines de las eras de otros serán motivo de preocupación de esos partidos nosotros de momento a trabajar que es lo que quiere de nosotros antes cuando le he preguntado porque no era una cuestión era también algo que se palpaba porque esas relaciones entre PNV y el propio Partido Socialista de Euskadi bueno también si uno lee el contexto actual dice la buena sintonía que tiene Escalerriabildo con el Partido Socialista en Madrid la predisposición esto no puede hacer que en un momento determinado se cambien aquí las amistades bueno vamos a ver nosotros mantenemos una buena sintonía con todos los partidos lo tengo que decir todo el arco parlamentario vasco cuenta con una buena relación con el Partido Socialista porque creo que es una es la mejor herramienta para mejorar la sociedad el diálogo la búsqueda de entendimientos y sobre todo acuerdos entre entre diferentes de acuerdo a la pluralidad que tiene Euskadi que creo que es uno de de sus mayores y mejores valores como sociedad la pluralidad a partir de ahí pues bueno llegarán momentos cambiarán los ciclos políticos cambiarán las circunstancias en todos esos cambios lo importante es que el que lo lidere sea el Partido Socialista que es nuestro objetivo bueno ya he visto que me va a driblar todas las preguntas que vayan por ahí así que bueno voy a dejarme no voy a enredar no me gusta enredar en temas que ya veo que tengo ya berintos en los que me meto nuestra sintonía y nuestra relación con el Partido Nacionalista vasco es buena yo mantengo una relación lo tengo que decir excelente con Andoni Ortúzar a pesar de que evidentemente tengamos discrepancia como la mantengo con otros líderes de otros partidos con el propio Carlos y Turgay es decir que seamos rivales políticos no quiere decir que no podamos tener una buena sintonía personal eso es lo bueno de la política vasca es lo bueno de la política vasca yo creo que sí y aquí no tenemos lo que espera la sociedad aquí no tenemos lodazales por ejemplo en los que meternos a rebazar sí aquí el tono es totalmente diferente y creo que la sociedad también lo agradece la sociedad lo que quiere es políticos que solucionen sus problemas y que desde luego tengan un tono además en sus intervenciones que no sea bronco y que no sea un tono faltón y aquí hay veces que se eleva el tono evidentemente y que lógicamente atacamos en nuestras intervenciones a nuestro adversario pero siempre desde desde el respeto ¿no? desde el respeto al diferente y desde el respeto también a esa parte de la ciudadanía que vota una opción que nos la que nos la nuestra ¿no? y creo que esos son unos valores que desde luego debemos de respetar y mantener porque creo que después de todo lo que hemos pasado en Euskadi es algo que es muy de agradecer pues N. Condueza Secretario General de los Socialistas Vascos le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros ahora me imagino que es vacaciones pues sí esperemos ya la próxima semana esperemos yo en mi vehículo particular a disfrutar de mis vacaciones rurales que es lo que mejor le siento a mi cuerpo ¿no le parece un poco voy a decir rastrero esto de que se anden sacando temas así que no tiene ningún sentido porque yo no le veo a Pedro Sánchez haciendo colambueling o sea en fin hay cosas que no tienen ningún sentido pero cuando no se tienen argumentos políticos se recurren a este tipo de cosas que yo creo que lejos de generar daño al rival político lo que genera es una caricatura de quien pone encima de la mesa esos argumentos bueno y no condesa que tenga unas buenas vacaciones igualmente Escarri Casco